Hola, los invito a visitar mi espacio virtual sentircacao.blogspot.com Van a observar algunas actualizaciones de los artículos y de la estructura de mi blog para facilitar su búsqueda Uno de los artículos más recientes y que les puede interesar es este que se llama Los mejores molinos refinadores de mesa para la cocina hindú en Estados Unidos Es una traducción de un artículo que conseguí en la web y que vale la pena leerlo con detalle Ya que hace una comparación entre las máquinas refinadoras de mesa, su precio y su funcionamiento Así como su atención al cliente por parte de estos fabricantes o proveedores Está excelente, vale la pena que lo lean Además he creado una barra donde pueden acceder a un poco más de información de mi trabajo Una pequeña biografía, un resumen y bueno dejarme por acá sus comentarios, sería interesante leerles Además tienen todas las opciones de contacto, todos los medios para que estemos siempre atentos y actualizados He creado una parte donde podemos conversar acerca de los talleres tanto virtuales como presenciales Y si están interesados en conocer cuáles son las actividades o los talleres del mes o del resto del año Pueden acceder al calendario Van a observar los talleres del mes de junio por ejemplo Y si cliquean arriba van a conocer las fechas de duración de ese taller y una breve introducción Para más información allí tienen el whatsapp y el correo O para formalizar su inscripción Además lo buenísimo de esta herramienta es que pueden darle a copiar mi calendario Y se va a agendar en el suyo, en el propio Está buenísimo Esto es nuevo, estoy colocando citas para consultas los días martes y jueves en el horario establecido De 9 a 12 y de 1 a 4 hora Colombia Habrá que revisar la diferencia de horario para las personas que estén en otros países Diferentes de diferente horario Y de igual manera para confirmar deben contactarme Y pueden copiar en su calendario los días que ustedes quisieran reservar esa cita Está excelente Asegúrense que diga reserva cita para saber que está libre De lo contrario aparecerá ocupado todo el día Excelente Yo espero que les guste tanto como a mí estas actualizaciones Además me encanta porque tiene dos vistas Esta es la versión móvil Y la versión web Ya les voy a mostrar como se observa Es esta Me encanta, es sencilla Los colores están muy bonitos Y está toda la información A la mano Yo espero que les guste mi actualización Y se pasen por mi blog Subtítulos por ver el video Ahora vamos a ver Seguimos